La cantante dejó su trasero al descubierto y el Chapo de Sinaloa se le fue con todo A través de su cuento oficial de Instagram, Chiquis Rivera lanzó su más reciente emprendimiento Una crema anticelulitis Sin embargo, la cantante dividió opiniones al posar con su nuevo producto y mostrarse al natural Yo como muchas mujeres, sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas Por eso era muy importante para mí formular un producto que no solo me ayude a mí Sino también a otras mujeres que comparten este dilema Especialmente en estas fechas de calor que todas queremos andar con poca ropa o en bikini Escribió la intérprete al pie de una serie de imágenes en las que se deja ver en una alberca tomando el sol No me puedo resistir a expresarme sobre el comportamiento de las mujeres que quieren llamar la atención enseñando el trasero ¿Será que tienen una cara horrible? ¿Qué pena y vergüenza ajena? ¿En dónde quedó la dignidad de las mujeres? ¿Cómo tenerles respeto? Respondió el Chapo de Sinaloa en sus redes sociales donde fue señalado de retrógada Ellen Ochoa y Carolina Ross son algunas de las famosas que han salido en defensa de la hija mayor de Jenny Rivera Con poderosos mensajes de reconocimiento para Chiquis Rivera